Cuando yo me muera Cuando yo me muera Me llevan al cerro Para que me velen Al pie de un encino Y en lugar de caja Me tocan un petaje Y en lugar de velas Te hallan de vino Y si muero lejos Del amor que quiero Mándale una carta Y que venga enseguida Para que me besen Como despedida Cuando ya me dejen Con la tierra encima Sorba Music Gabriel Villarreal Y su grupo Sin que no Deja de tomar Compadre del alma No remedias nada Ahogándote en vino Ella no merece Tu amor Ni tu llanto Olvídala pues Y canta conmigo Vamos a cantar Y yo quiero cantar Para desahogar Es lo que yo siento Adentro del pecho Que me quiera ahogar Que sigan la música Y sirvan mezcal Hoy la mata el diablo O la voy a buscar Y que me importa Que quieras Que quieras a otro Que te da dinero Si ya terminamos Y ya no te quiero Amor malvado Del que tú has buscado No hallarás conmigo Prefiero la muerte A volver contigo Te traes de la puerta Ya está tu maleta Cargada de pena Cargada de pena Y soledad Un par de recuerdos En el fondo lleva Un cambio de amor Y nada más Detrás de la puerta Ya está tu maleta Indica que todo acabará Tal vez por la prisa No te dije nada Perdón Lo olvidaba La tome prestada He sufrido He sufrido tantas veces Un fracaso No me duele fracasar Una vez más He sentido Tantas veces Un desprecio Que este solo es uno más Y que amará Tengo tantas cicatrices En el alma Que aunque quieras lastimarme No podrás Tengo tantas cicatrices En el alma Que no queda Donde dar Un golpe más Que sea un lindo sueño Que sea un lindo sueño Que sea un lindo sueño Lindo sueño Sin ningún papel Sin ningún papel Ofreciendo en el alma Ofreciendo en algún brindis Su boca Y otra boca Feliz La besará Yo la quise Yo la quise Muchachos Y la quiero Y jamás Yo la podré olvidar Yo me emborracho Por ella Y ella Quien sabe Quien sabe Que hará Eche amigo Más champán Que todo mi dolor Bebiendo Quiero ahogar Y la ven Amigos Díganle Que ha sido Por su amor Que mi vida Ya se fue Díganle No Gracias.